Odio a los garenes, los odio a muerte. Rompen los coches y en ocasiones son hasta peligrosos. Pero hay trucos para evitar ambas cosas. Trucos sencillos y que pueden salvarnos de una avería cara y también de un accidente. Bueno, hoy tengo para dar la bienvenida a este vídeo a un buen amigo, bueno, en realidad es amigo de mi hijo, pero también le considero amigo mío, Emilio, que bueno, tiene un canal de TikTok, Emilio Vaca. Emilio Vaca. Que tiene un canal de TikTok muy recomendable. Muchas gracias. Te dejo las cámaras para ti. Bueno, perfecto. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Bueno, después de esta bienvenida tan especial, vamos a hablar de lo que iba al vídeo. Porque no sé cómo es el tema en otros países, pero en España hay dos cosas que, bueno, crecen como las margaritas, que son las rotondas y los badenes. Las rotondas que están mal hechas por pequeñas y los badenes, que están mal hechas por grandes. Aquí los badenes, los llamamos badenes, los llamamos resaltos, los llamamos de más maneras. Se llaman guardios tumbados, pero en Ecuador, ¿cómo se llaman? Chapas acostados. Chapas acostados. Y en Chile también seguro que tiene nombre. Hasta lomo de toro. Lomo de toro. Qué bonito. Bueno, aquí también se llaman bandas sonoras, relantizadores. Bueno, pero en adelante los vamos a llamar badenes, que todos sabemos a lo que nos referimos. Como os decía, están mal hechos porque no son grandes, son enormes, gigantescos y, por supuesto, no cumplen ninguna norma, porque las normas limitan la altura, pero además dicen que estos badenes hay que anunciarlos con tiempo y tienen que estar pintados con pintura reflectante y antideslizante. Bueno, yo creo que es que badenes que cumplan todos estos requisitos son la inmensa minoría. Además, son peligrosos porque si no ves la señalización o está oscuro porque no vale componer un límite de velocidad, hay que señalizar el badén. Si te lo comes y pasas una velocidad excesiva, pueden pasar muchas cosas. Yo estoy harto de ver badenes exagerados, que detrás veis arañazos e incluso manchas de aceite. Prueba inequívoca de que el coche ha pegado tal golpe contra el badén o al caer que ha roto el cárter. Que eso es relativamente sencillo. Porque además no olvidemos que hoy en día, hoy en día la mayor parte de los cárteres, el cárter es la parte del coche que va en la parte baja del motor donde se recoge el aceite, son de aluminio. Aquí os voy a contar una anécdota, porque me acuerdo que participé en un ride que era el Paris-Sammarkandam-Oscú, que se hacía, bueno, era un rally competitivo, pero paralelamente había un rally para estudiantes y periodistas que se hacía con los Citroën Berlingo. Y de los Citroën Berlingo había dos clases, los había con aire acondicionado y sin aire acondicionado. Y todo el mundo, o la mayor parte de la gente, se pegaba por coger los de aire acondicionado. Luego hizo un frío, hizo un frío tremendo y el aire acondicionado no sirvió de nada. Pero yo quería sin aire acondicionado. ¿Y por qué? No es que sea un sufridor. Es que los que tenían aire acondicionado, el cárter era de aluminio y los que no lo tenían, el cárter era de chapa. La ventaja de un cárter de chapa es que si le das un golpe, se deforma, pero no se raja. En cambio, un cárter de aluminio, cuando se deforma por un golpe, es muy fácil que se haga una fisura. La mayor parte de los coches de hoy día llevan el cárter de aluminio y, por tanto, bastante más frágil. Pero es que, además, son peligrosos. Yo os voy a contar por qué. Muchos medios, ya lo hice en alguna revista en su momento, hemos hecho pruebas porque estos badenes o las bandas sonoras, que son pequeños badenes, que se ponen muchos, se ponen justo antes de donde hay el peligro. O sea, hay un paso de peatones y o pones el badén en el paso de peatones o justo antes. Hay una curva peligrosa y pones el badén justo antes o un cruce. Y, claro, o sea, lo pones justo donde se frena. Hemos hecho muchas pruebas, un montón de revistas, incluso algunas asociaciones de automovilistas. Y estos badenes y estas bandas sonoras hacen que se alargue notablemente la distancia de frenado. Yo creo que esto no requiere mucha explicación. Si tú tienes que frenar sobre un montón de baches o incluso llegas a una zona donde el coche llega a saltar y va por los aires, la distancia de frenado se alarga mucho. Con lo cual, si llegamos a una curva peligrosa o a un cruce y nos despistamos y nos lo encontramos de repente, las bandas sonoras, sí, nos avisan, pero al mismo tiempo hacen que la distancia de frenado se alargue. Por lo tanto, para usar bien estos dispositivos hay que ponerlos no justo antes del peligro, sino bastante antes del peligro, como se hace, por ejemplo, con los radares. Pero os decía al comenzar el vídeo que lo más grave de los badenes es que tienen una normativa que no se cumple. Que no se cumple porque en lo que llaman paso peatonal sobre elevado, es decir, que es un baden grande con un paso de cebra pintado encima, el límite de altura respecto a la calzada es de 10 centímetros. Y en el caso de un badel convencional, es de 6 centímetros. yo estoy harto de ver badenes que superan con diferencia esa altura. Estábamos hablando de fuera de cámara, pues que estos badenes, me comentaba Rodrigo, que a veces son tan altos que hasta el spoiler da. Pero es que yo he visto, como anécdota, os cuento, que organizamos una concentración de coches tuning, de coches tuneados en el Jarama. Y en el Jarama, el pasaje del circuito que ya sabe Emilio que es donde vive mi hijo, es la calle que conduce el Jarama, habían puesto unos badenes, sobre todo el último, bueno, o sea, era una barbaridad, una barbaridad. Tal era así que los coches de tuning, que van muy bajitos, llegaban y se quedaban colgando. Pero se quedaban colgando, balanceando. Tuvimos que poner ahí una persona para hacerles que dieran la vuelta y cogieran otro camino y dieran la vuelta para no quedarse allí colgados. Porque, como os digo, hay auténticas barbaridades. Sin ir más lejos, yo camino de mi casa, yo soy un sufridor, porque camino de mi casa tengo tres badenes exagerados que ya he denunciado al ayuntamiento en reiteradas ocasiones que no cumplen las normas, pero les da igual. Porque os decía que no cumplen las normas porque no siempre están señalizados, no siempre están pintados y de noche no se ven. Cuando están pintados, con pintura reflectante, pero es que la normativa dice que tiene que ser antideslizante. Porque si llegas en moto, sobre todo si llueve, y tienes que frenar sobre un lomo, también se llama lomo de burro, por cierto, con pintura antideslizante, bueno, estás en el suelo seguro. Y luego hay un tema que agrava la situación, que es que en las urbanizaciones privadas, bueno, ahí ya reina, impera la ley más absurda. Porque los salvadores de la patria, como yo les llamo, dicen, aquí la gente corre mucho y ponen unos balenes que son brutales y exagerados. Yo insisto, insisto, denunciar. ¿Por qué? Bueno, yo lo sé por mi caso, no sirve para nada. No sirve para nada hasta el día que hay un accidente o alguien rompa un coche o un accidente y denuncie. Entonces, cuando alguien denuncie porque hay un accidente y vean que ha habido reiteradas denuncias y que el ayuntamiento en cuestión o la organización en cuestión no ha hecho nada, eso nos puede favorecer. Pero si vuestras denuncias no se ven para nada, yo sí os voy a dar algunos trucos que no son una solución pero que algo pueden minimizar el problema. Escoge caminos que no tengan badenes. Me vais a decir, bueno, esto no siempre es posible. No siempre es posible, pero a veces sí. Os cuento otra vez mi caso. Os decía que para ir a mi casa hay tres badenes enormes pero ya cojo un camino que es un poquito más largo que en vez de tres badenes tengo cuatro pero tengo cuatro relativamente asumibles. Entonces, sobre todo en los recorridos habituales porque cuando vais por un camino que no conocéis y se lo va marcando el navegador pues no tiene solución porque los navegadores no avisan de los badenes que no estaría mal. Pero bueno, en cualquier caso, caminos habituales donde hay badenes exagerados intentad buscar alternativas. Frena antes y suelta el freno justo cuando llegas al badén. Esto es importantísimo. De todos los consejos que os doy, el más importante. ¿Por qué? Lo vais a entender. Da igual que lo veáis o sea algo que de repente os surge. ¡Ay, un badén! Si tú, cuando frenas, todo el peso del coche se va hacia adelante. Entonces, pasan dos cosas. Comprimes la suspensión y la altura del coche respecto al suelo baja. El truco es, insisto, aunque te lo hayas tragado y vayas más rápido de lo que te gustaría, frena todo lo que puedas pero justo antes, justo antes de que llegues al badén suelta el freno porque de esa forma el coche se levanta, tienes más recorrido y suspensión y el riesgo de que el cárter tropece con el badén o el coche al saltar golpe con el suelo es menor. Rodrigo, que no da la cara pero siempre está ahí y tal, me dice que si es si tiene a ver el coche o no, da igual. Bueno, da igual, da igual. El truco, sobre todo, es que insisto, aunque nos lo traguemos, no entremos en el badén con el coche frenando porque entonces el golpe del cárter con el badén está asegurado. Acelera suavemente cuando estés arriba. Esta sería la continuación del anterior truco. Llegamos, frenamos, imaginad que os ha sorprendido, frenamos con todas nuestras ganas, justo al pisar, al llegar al badén soltamos y cuando estamos arriba aceleramos suavemente, suavemente. ¿Por qué? Esto hace que sea más suave el paso del badén e incluso si nos lo hemos tragado y vamos demasiado rápido y el coche llega a saltar hace que el aterrizaje sea más suave. Tomarlos en diagonal. Este truco es muy bueno. Es muy bueno, además a mí me recuerda un truco náutico porque también te dicen, en embargo, que cuando hay muchas olas la tomes en diagonal por la hamura. Os voy a explicar por qué. Cuando tomáis un badén en forma completamente transversal, o sea, con el coche derecho, comprimimos los dos amortiguadores a la vez. Eso está claro. ¿Qué sucede si, aunque sea dentro de nuestro carril, nos vamos todo a la izquierda que podemos y abordamos el badén un poco en diagonal? Pues que comprimimos los muelles, las suspensiones, de una en una. Imaginad que nos echamos todo a la izquierda que podemos y tomamos el badén un poquito en diagonal. Primero se comprime la rueda delante de la izquierda, luego la rueda delantera derecha igual detrás. Probadlo porque os va a sorprender. Una cosa tan tonta hace que el paso del badén sea mucho, mucho, mucho más suave. Llevar una velocidad adecuada. Bueno, esto es obvio, es obvio. De hecho, el fin último del badén es obligarte a llevar una velocidad lenta y adecuada. Por eso los hacen tan grandes. Pero bueno, esto por nuestro bien y el de nuestro coche, lo suyo es llegar a una velocidad razonable. Mejor pecar de prudentes que de lo contrario. No poner punto muerto ni reducir. Bueno, esto lo he leído en algunos sitios. Creo que es absolutamente obvio. No tiene sentido poner punto muerto. Hay gente que dice que si pones punto muerto sufre menos la transmisión. Es una chorrada. Y no reducir ni encima, bueno, antes para frenar si quieres, sí, pero una vez que estás en el badén no es necesario reducir. O sea, que tomamos con la marcha que llevemos, tomamos el badén y ya está. Esquivarlo con una rueda. Yo consultando algunas webs, algunas de asociaciones de automovilistas, he visto que no recomiendan esta práctica. Bueno, pero yo sí, yo sí. ¿Por qué? Porque a veces, incluso hay badénes o de estas líneas reductoras de velocidad que están hechas de plástico y faltan trocitos. Entonces, puedes conseguir pasar alguna rueda por donde no hay badén. Bueno, yo esto, si no supone ningún peligro y no molesta ni te cambias de carril, ¿por qué no? Me decía Rodríguez una cosa, ojo, porque hay gente que pone el badén en el centro y para que la gente no pase una rueda, ya se la da en la parte derecha o izquierda por donde no hay badén, llega a poner algún hierro, algún obstáculo o a veces simplemente es que está al bordillo. O sea, que a ver si por salvar el badén nos metemos en un lío más gordo. No quiero acabar este vídeo sin hablar de un uso y costumbre aún más peligroso que son las bandas sonoras. Estas bandas sonoras que como os digo son, imaginaros, pequeños badénes, muy pequeñitos, pero muchos seguidos. ¿Por qué? Porque lo he visto, os decía antes, que se pone justo donde hay que frenar. Es que lo he visto en curvas. Es que cuando voy a donde llevo mi coche, mi Mazda, a revisar, hay una curva peligrosa que está llena de estas bandas sonoras. Bueno, no hace falta que os cuente, es que es muy fácil perder el control del coche. Cuando un coche va toda la rueda sobre baches que va botando, es fácil que pierdas el control del coche. Entonces, es que el problema de los badénes no son los badénes así, es el mal uso que se hace. Porque también hay una solución óptima que son los badénes inteligentes. ¿Qué es esto? Es muy sencillo. Un badén inteligente es que es un badén que está oculto y enterrado, enterrado, o sea, bajo el nivel del suelo. O sea, no existe, por decirlo así. Tiene un sensor que detecta que se va demasiado rápido y entonces se enciende una luz, una señal luminosa y emerge el badén. Esto, como podéis suponer, no lo he visto, pero en España, no recuerdo que lo he visto nunca en España. Sí lo he visto en Inglaterra, en Francia, incluso en Italia, en España no recuerdo que lo he visto. ¿Por qué? Porque os decía que el problema de los badénes es que un badén de estos inteligentes debe costar una morterada de dinero. Pero hacer un badén, llegan dos tíos con un poco de cemento y una mañana te hacen un badén, vamos, tipo Himalaya. Entonces, es súper fácil y por eso se usa tanto, se usa y se abusa tanto de los badénes. Yo insisto, quiero acabar este vídeo diciendo que decía al principio, si los badénes no son legales, no están, eso implica la altura, también implica que no voy a entrar en detalles, la rampa, cómo tiene que estar hecha, implica que estén pintados de pintura. Insisto, que sea reflectante y antideslizante, que lo dice la ley. Bueno, pues si no cumplen esas normativas, denunciarlo. Bueno, quería acabar un poco, un poco protestando porque es que los automovilistas compramos un coche y pagamos impuestos, un montón de impuestos y usamos el coche y pagamos impuestos. A lo mejor luego no te dejan circular, pero si eres de Madrid te deja pagar un impuesto, un impuesto de circulación que luego, según tu coche no te dejan circular, por según qué sitios. Bueno, pagas impuestos con la gasolina, pagas impuestos en las reparaciones, pagas un montón de impuestos, pero en cambio no somos un grupo de presión, es una pena, es una pena. Yo por eso siempre insisto en una cosa, en el recomendar, recomendaros que os asociéis en clubes o asociaciones de automovilistas. Yo personalmente, también os digo, no me pagan nada, A.E.A., Automovilistas Europeos Asociados, que es una asociación que hay en España, hay muchas, el RAF, el RAC, hay un montón, pero esta en concreto que dirige mi buen amigo Mario Hernando, es el azote, el azote de las administraciones, ha conseguido que anulen un montón de multas, que la Gruya de Madrid no cobrar según qué cosas. Bueno, yo soy socio de esa asociación por puro convencimiento, pero da igual que sea esa otra, lo importante es que fuéramos capaces de hacer, por decirlo de alguna manera, un lobby, que ahora mismo no lo somos. He elegido para Coche del Día un coche que fui a su presentación y me gustó mucho y tiene que ver con los Badenes. Yo ahora os explico por qué, porque fue el Nissan Juke. El Nissan Juke, me acuerdo en la presentación que los diseñadores decían que era la parte de abajo, además, si os fijáis en el coche de perfil, la parte de abajo de un SUV y la parte de arriba de un Coupé. Bueno, yo en la comida que me senté con uno de los responsables del equipo de diseño, le dije que el coche me gustaba, que la verdad es que me gustaba y me gusta, me parece un coche distinto, ya sabéis que los coches diferentes me gustan, original, pero que a mí el tema de los SUV como que no, no me molaban. Y él me dijo, bueno, no lo veas como un SUV, míralo como un todoterreno de ciudad, porque él me dijo, en todas las ciudades, en todas de todo el mundo, cada vez hay más obstáculos, más badenes, más bandas sonoras, más cosas, y realmente este coche es práctico para moverte por ciudad, pero es que además tiene una altura y unas suspensiones que para este tipo de cosas está muy bien. Bueno, la verdad es que me pareció, me pareció, además en ese momento que quiero recordar que tenía un Audi TTS que era muy bajito y veía a los badenes con un perfil así, veía a los badenes con auténtico horror, no me pareció una tontería. Y el coche me gustó, así que por eso lo hemos elegido al Nissan Juke como coche del día. Aquí estamos peleando, Rodrigo y yo, porque dice que el Nissan Juke es muy feo, que es más feo que él y yo le digo que más feo que él no hay nada, pero ellos no lo saben porque no te ven, así que si quieren vienes aquí, das la cara y hacemos una votación popular. No, estoy en busca de captura. Está en busca de captura, no me sorprendería nada. Bueno, llegamos al consultorio, al consultorio porque esto era del coche del día, pero aquí mezclamos todo, es culpa tuya. Es culpa tuya. Y me pregunta Pedro García que quiere vender un coche, un Renault Clio que tiene seis años, no me dice qué modelo, y que quiere saber dos cosas. Una, si las empresas que se dedican a comprar coches lo compran por un precio razonable y la segunda, ¿cómo sabe cuál es el precio justo de venta? Bueno, es una buena pregunta, es una buena pregunta. Voy a empezar por la segunda. Hay una forma muy fácil, muy fácil de saber cuál es el precio justo de tu coche. Entras, no en una, sino en dos o tres webs de compra-venta de coches y buscas un coche como el tuyo, más o menos igual de equipamiento. Bueno, por supuesto, misma marca, mismo modelo, mismo año, más o menos los mismos kilómetros y más o menos el mismo equipamiento. Y vas a ver qué pide la gente por ese coche. Ojo, ya te digo yo que todos los coches se venden por menos dinero de lo que se anuncian. Todos. Si lo anuncian por 6 mil, a lo mejor lo venden por 5,800, 5,500, no te digo que lo vendan por la mitad ni mucho menos. Pero si tu coche se está ofreciendo en el mercado o se está anunciando por 5,000 euros, cuentes que se van a cerrar las ventas por 4, 4,500. Respecto a las empresas que compran coches, esto es muy sencillo. Si ellos ganan dinero, quiere decir que en algún sitio lo ganan y es que te pagan algo menos. Con esto no quiero decir que no es una buena idea porque vender un coche es un rollo. Tienes que limpiarlo un poquito, dejarlo decente, si tiene rayacitos y tal, pues lo suyo es dar parte si tienes el guardo de riesgo dejarlo mono, poner el anuncio, viene la gente, quiere probarlo, tiene que perder el tiempo o dejarlo que se vayan y a ver si me lo va a robar. No, déjame el de Neyvon. Es un follón. Y viene un montón de gente y a mí me ha pasado que vienen y se van y vienen y se van tres veces. Pero bueno, macho, ¿no has visto el coche ya? Se lo das a una empresa de estas que te lo tasan por teléfono, le dan los datos, vale tanto, vaya y ve que cumple los requisitos, se lo llevan y te pagan en el acto. Bueno, al fin y acabo es un servicio que te lo cobran. Así que yo creo que haz las dos cosas. Mira a ver cuál es el precio de tu coche y en esta web que te lo tasan online, mira qué precios te dan y tú decides. Andrés JJ me hace una pregunta que tiene su gracia, es original y divertida porque tiene un Renault 21 GTX que tiene el motor longitudinal y dice que ha visto un Renault 21 con motor transversal. ¿Cómo es eso? Pues es muy sencillo. Es que Renault 21 cuando salió, desde que salió, desde el primer momento, había dos plataformas que diferían en la parte delantera en función del motor que llevasen. Los motores pequeños eran transversales y los motores grandes como el tuyo que eran dos litros lo llevaban longitudinales. Bueno, pues era cosa de aprovechar lo que tenían. Te digo que es divertida y original porque no todo el mundo es consciente y hay muy pocos coches, yo no recuerdo ninguno que el mismo coche tenga motor longitudinal y transversal según las versiones. Pero es que recuerdo que me hizo mucha gracia porque la gente es muy inocente porque el Día de los Inocentes también se celebra en Chile, el Día de los Inocentes y en Ecuador también. Bueno, pues el Día de los Inocentes los medios, ahora ya menos, hace menos, pero acá están inocentadas. Y una revista francesa que no creo, no sé si sea Autoyournal o Automóvil, hizo una inocentada. Dijo que había un kit para convertir los Renault 21 de motor longitudinal en transversal y viceversa. Y bueno, hubo mucha gente que llamó. Obviamente, no existe y es imposible, ¿no? Pero vamos, da igual, olvídate. Si te gusta tu coche y te gusta cómo va, pues tiene botón longitudinal, pues ya está. Ya hemos llegado al final de este vídeo. Ya sabéis que de vez en cuando me gusta hacer vídeos un poquito prácticos, de consejos y quiero saber si os gustan. Decídmelo en comentarios, por supuesto, si ya sea el like, ya sé que os van a gustar. Si tenéis dudas sobre otros temas, no, yo quiero saber cómo se adelanta, quiero saber cómo se reduce, quiero saber cómo puedo hacer para que Rodrigo venga aquí de la cara, eso yo no lo sé. Me lo preguntáis en comentarios o en nuestro consultorio, aquí abajo tiene la dirección, nos escribís. Y ya sabéis lo que os digo siempre, que a Rodrigo le da igual, pero a mí no, me hace mucha ilusión veros por aquí en nuestro garaje hermético. Hasta pronto. Gracias.